En una operación conjunta entre la policía y el ejército fueron capturadas ocho personas acusadas del hurto de mercancía a un vehículo accidentado en la troncal del Bagdalena Medio. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 103 de la vía Honda-Río Hermitaño, en jurisdicción de Puerto Boyacá. Según las autoridades, el vehículo accidentado transportaba una importante carga de productos alimenticios, los cuales fueron saqueados por un grupo de individuos que aprovecharon la situación para cometer el hurto. Autoridades lograron identificar a los presuntos responsables del hecho, capturando a ocho individuos en flagrancia cuando trataban de escapar con la mercancía robada. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, donde deberán responder por el delito de hurto agravado. La mercancía recuperada fue devuelta a su propietario.